Bueno, ya lo anuncié en el bloque anterior, en nuestra sección 25 años, estamos recordando algunas de las notas que hicimos a lo largo de todos estos años en el programa, vamos a pasar fragmentos de un debate alrededor de la figura de Roca que hicimos con Osvaldo Bayer y José Ignacio García Hamilton, dos miradas totalmente opuestas que se sentaron acá a debatir y fue un programa realmente muy comentado en su momento, que nos gustó mucho hacer porque se lograron algunas conclusiones que me parecen interesantes, ahí vemos algunos fragmentos. Bueno, yo digo que después del estudio que hizo la Universidad Nacional de Buenos Aires de Antropología, donde se llegó a la comprobación que el 56% de los habitantes de la Argentina tiene sangre de los pueblos originarios, me parece un poquito indecente que nuestro más grande monumento de la capital, en el lugar más céntrico, esté dedicado al general Julio Argentino Roca, que fue un genocida porque se equivocan aquellos que dicen que todavía hay indios, pero bueno, de acuerdo a la acepción de Naciones Unidas es cuando se termina con parte de las culturas, también es genocidio. Se considera genocidio. Se considera genocidio. Y bueno, ¿y quién puede discutir que después de la campaña de Roca desaparecen los Pampas, los Ranqueles, parte de los, gran parte de los Pehuenches, por ejemplo, etcétera? Sí, yo en realidad no me ocupo de estatuas, las estatuas son temas municipales. Yo nunca hubiera hecho ninguna estatua a ningún general, a ningún militar. Creo que hay una historia de los políticos, una historia de los militares, que están muy mezclados ahí el crimen con el robo, con la depredación, podemos coincidir en muchos temas. Hay una historia de la pintura, de la música, del arte, de la ciencia, que yo creo que es una historia más importante. Lamentablemente los historiadores muchas veces trabajan al amparo de los políticos, de los gobernantes, de los militares, por eso han exaltado generalmente más. Sí, eso más allá del tema Roca. ¿Cuántas calles hay dedicadas a políticos y qué pocos? A escritores, a pintores, a poetas. Hay que juzgarlo al tema del desierto con los criterios de la época. Yo no podría hoy aceptar, no lo acepto, soy pacifista, no estoy en la guerra, no aceptaría una ocupación militar, por supuesto. ¿Quién financió la campaña del desierto? La sociedad rural, con bonos, está toda la venta de bonos y todo lo demás. Es decir, cuatro pesos una hectárea. Bueno, inmediatamente después de la conquista del desierto, así llamada, considero, es decir, el señor Martínez de Hoz, presidente de la sociedad rural, recibió dos millones quinientas mil hectáreas. Lo que no se dice es que Roca reimplanta la esclavitud. Se puede leer absolutamente en todas las crónicas de los diarios. Hoy llegan los indios, acá las tengo, por si hay tiempo, llegan los indios prisioneros. En los diarios está entrega de indios, la sociedad rural. Es decir, a las familias que se presentaban y querían un indio o una china, como se decía, o chinitos, como se decían los indiesitos, se les repartía y se los separaba. Se separaban las familias. Claro, sí, primero de todo eso. Y después lo de Roca no es solamente, como bien decís vos, sino también las leyes antiobreras que hizo. La 41-44 que aprueba Roca como presidente, si bien la escribió Miguel Canela, 41-44, es la más cruel de las leyes antiobreras que se hizo. ¿Por qué? Porque se expulsaba solamente, bastaba la acusación policial para expulsar al obrero extranjero. Esa es la ley de residencia. La ley de residencia, 41-44. Pero no se expulsaba al hombre solo. Quedaba acá la mujer y a veces cuatro o cinco hijos, sin ninguna manutención. Yo le hago muchas críticas al roquismo, pero trato de ponerme en la época. La ley de residencia fue una ley, por pronto, ¿no? Eran tiempos que había anarquistas. Como el país había tenido un tan gran desarrollo económico, que es lo mismo que pasaba en Alemania, en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos, y las condiciones laborales eran muy penosas, eran muy difíciles, eran muy exigentes. Entonces hubo un movimiento que también vino de Europa y que vino el anarquismo. Había luchas sociales pacíficas y luchas sociales violentas. Lamentablemente yo, como yo no creo en las patrias, creo que la patria es un concepto absolutamente negativo, que achica, que limita. Y las grandes barbaridades de la historia se han hecho en nombre de la patria, empezando en Alemania nazi. Y yo no soy nazi, precisamente soy un autor o contrario. Entonces, acá pasó un poco lo mismo. La ley de residencia es una ley que con el argumento del patriotismo negó los derechos humanos de la población. Eso lo critico plenamente. Ahora, también hay que ver que Roca impulsa en su primera presidencia la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Se pelea con la Iglesia Católica. La ley 1420. La ley 1420 es la que impulsa a Roca. Por ella tuvimos escuela pública y por eso tuvimos una universidad en la cual seguramente estudiamos Osvaldo y yo. Va a reprimir los primeros de mayo. Va a prohibir el que se falte al trabajo. No era sueto. Entonces, eso hay que decirlo también. Es decir, por la ley 1420 no vamos a salvar de todos esos pecados. No, 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 seguro. Y de esos crímenes tremendos. Simplemente quiero ver las dos. Es que en el periodo de Roca también, yo en esto discrepo ya con Osvaldo también, porque en el periodo de Roca hubo también muchas leyes progresistas. La ley de descanso dominical sale en el segundo a presidencia de Roca. Roca envía a su ministro del Interior, que era Joaquín B. González, envía el primer código de trabajo de América. Lo manda al Parlamento, lo manda al Congreso. No se aprobó porque no hubo mayoría. El caso de los inmigrantes tiene mucho que ver con esa gran evolución que había del capitalismo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que la Argentina se incorpora, es el único país latinoamericano que dicta una serie de medidas. La generación del 37, primero José Sarmiento, Alverde, luego la generación del 80, toman una serie de medidas para las cuales la Argentina se incorpora a ese proceso de desarrollo. Ahora, ese proceso de desarrollo tenía aspectos muy negativos. La mala condición de los obreros, la falta de vivienda, las jornadas prolongadas, etcétera, etcétera. Nadie puede defender eso. Esto es lo que viene a la Argentina. Hay una socióloga que la gente venía a la Argentina porque la Argentina tenía los salarios más altos del mundo. Eso en parte se debe a Roca. Roca también trata de eliminar la lista sábana, poner la elección por circunscripción uninominal. Hablamos de la legislación obrera. En el caso de los... Lo convengamos que no era un gran defensor de las ideas democráticas como se pueden entender hoy, ¿no es cierto? No, no, pero sí de las ideas de progreso. Todo ese progreso europeo. Roca venía de una familia relativamente humilde. Roca llega a caballo después de la batalla de Cepeda y de Pavón a Buenos Aires. Llega a... Y cuando él deja la segunda presidencia, hay autos, hay aviones. Todo el progreso impresionantemente... Todo el inventó Roca. No, no, no. Pero es el periodo de mayor progreso. Los salarios... Es el capital inglés que llega en ese momento. Pero no llegó a los otros países latinoamericanos. Pero hay que ver las condiciones que le da Roca. Por ejemplo, el caso de la forestal. Es increíble el negociado de la forestal. Oye, otra cosa. Es decir, hubo patriotas argentinos gobernantes que murieron en la pobreza. Roca termina como uno de los más ricos de la Argentina. Y el hermano Ataliba Roca también. Que hasta hay una población en La Pampa. Hay que leer el libro del profesor Orsi, que trae, analiza todo lo que deja en la herencia a Roca. ¿De dónde lo sacó? Pregunta. Las estancias que deja. Las casas acá en Buenos Aires y en Córdoba que deja. Mientras que, por ejemplo, Leopoldo... Mientras que Leandro en Alembo... Y los familiares de Roca también durante... Bueno, Ataliba Herrera. Sí, era una familia pobre que terminan ricos. Algunos dicen que Ataliba metía la mano en la lata, es posible. Sarmiento, decía. Sarmiento, el verbo Atalibar. Atalibar era cobrar coimas. No podemos tomar el progreso, beneficiarnos con la educación pública, beneficiarnos con lo que vinieron los ferrocarriles, con la inmigración. Los hijos de inmigrantes que vinieron... Porque hasta en los tres siglos de colonia no se permitía que vinieran judíos, ni islámicos, ni herejes, ni protestantes. Podían venir nada más que católicos. Luego, hay dos generaciones, las de 37 y el 80, que dijeron, vengan los inmigrantes. Vienen y los hijos de inmigrantes, muchos dicen, no, bueno, pero ahora saquemos la estatua porque el que no trajo era un genocida. Esto es lo que yo creo que no hay como un simplismo. Esto es propio un poco de... Los intelectuales somos así. Nos gusta la causa fácil, la causa simpática, la causa... Pero tomamos una parte de la causa. Es decir, nos beneficiamos con una parte y criticamos. Está bien en el caso de Osvaldo porque el intelectual tiene que ser cuestionador. Pero yo prefiero cuestionar todo. Les agradezco mucho a los dos haber estado acá. Gracias. Creo que fue muy útil para todos. Gracias a los dos. Muy útil para todos. Muy importante. Gracias. Me gustó perder hoy. Gracias por tu paciencia. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Osvaldo Bayer y José Ignacio García Hamilton puede hacerlo en nuestra página web, en la dirección que está apareciendo en este momento en pantalla. Vamos a un corte y enseguida volvemos. No se vaya.